¡Suscríbete al canal! Una agrupación del municipio de San Joaquín y hoy debuta con nosotros The Family Day. Por aquí tengo a sus directores, pero vamos a dar un fuerte aplauso. Porque realmente hemos tenido hoy una revista de lujo con, bueno, invitados especiales. Y de esta manera, hoy The Family Day se presenta en la revista ecológica VIP, segmento Fam y Talento con Changa. Y por aquí tenemos a Arbeli, Jason y Derek. Derek, Derek, Arbeli, ellos son los directores y coreógrafos de esta agrupación. ¿Cuánto tiempo, chicos, tiene fundada The Family Day? Vamos para un año. ¿Para un año? En diciembre cumplimos un año. Ok. Buenas tardes, hermano. ¿Cuántos integrantes, Jason, tiene la agrupación? Mira, esto es una anécdota. Habíamos comenzado 12 bailarines y hasta el momento tenemos ya 54 bailarines. ¡54 jóvenes que forman parte de esta agrupación! De esta academia, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Por aquí tenemos a Derek. Derek, ¿desde que llego estás 5 o qué? ¡Miren, soy yo! Ok. Derek, eres parte también de la directiva de esta agrupación, ¿verdad? Sí, sí, Changa. La academia se conforma por tres directores. Yo soy el director y coreógrafo de la academia. Ok. Pero los tres nos conjugamos las actividades entre las redes sociales, entre la disciplina de los chicos, entre estilismo, maquillaje, accesorios, bueno, un sinfín de actividades que solamente los tres sabemos llevar y lo hemos hecho muy excelente durante este transcurso en la academia. En la unión. En la unión está la fuerza. Claro. ¿De dónde sale el nombre The Family Day? Esa es una anécdota que nos pasó porque principalmente cuando creamos la academia tenía otro nombre. Ok. Se llamaba The Royal DC. Ok. Pero por problemas personales y muchas polémicas que se armaron en aquel entonces, exactamente para diciembre del año pasado, cambiamos el nombre a The Family Day. Primero porque, como lo mencionaste hace rato, hubo la unión. Ok. Entonces nos caracterizamos por ser una familia porque somos una familia. Entonces ahí es donde nace The Family. Y Day es una abreviación de nosotros tres. Ah, ok. Dere, Jason y Herbert. Qué hermoso, qué hermoso. Que permanezca esa unión entre ustedes tres. Amén. Porque realmente 54 jóvenes que forman parte de esta agrupación, son 54 personas que están apartadas de la delincuencia, apartadas de los vicios, apartadas de las cosas que, bueno, día a día podemos ver en cualquier país del mundo, pero también aquí en nuestra amada Venezuela, las redes sociales de The Family Day. Bueno, nos pueden conseguir tanto en Facebook como en nuestro grupo por Facebook, como The Family Day, así como suena realmente. Y en Instagram como The Family Day, con The Family Day, como suena. Perfecto. Vamos a conocer el nombre de esta joven que tengo aquí delante de mí. ¿Cómo se llama usted, señorita? Darielli. 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 Por aquí tenemos a... Gabriel. 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 Armando. Armando también anda, soy yo, Armando. Por aquí tenemos a... Neurisman. Neurisman y... Darbelis. Darbelis. Un mensaje positivo para todos esos jóvenes que en este momento los van a ver a través de la pantalla de Ecovisión. ¿Qué podemos decir por aquí, directora? Bueno, o sea, rescatar la juventud es algo sano, algo que muchos lo ven como un tabú, por lo menos los varones, que dicen, no, los varones no están en baile ni nada de eso, sino que lo ven como un sexo de diversidad que los varones hagan un baile como tal. Y es una manera de como rescatarlos y salvar esa tradición. Así es. Y impulsar. Hay muchos bailarines que han logrado grandes hazañas, grandes logros. Y es necesario llamar a todos esos jóvenes que, miren, no se limiten. El arte, el espectáculo es un ambiente maravilloso y bueno, y es igual que cualquier otra profesión. Otra profesión, perdón. Así que bueno, sin más preámbulo, queremos ver a esta agrupación y cerrar con broche de oro. Directamente del municipio de San Joaquín, de Family Days, con sus ritmos urbanos. Aquí vamos a ver una mezcla de merengue. Siempre nos fusionamos con todo. Con todo. Y quiero decir esto, quiero decir esto. Esta gente tiene una creatividad para hacer los uniformes, el traje. Fueron el ganador del primer lugar del encuentro nacional de corazón urbano en el ámbito de mejor vestuario. Mejor vestuario. El primer lugar se lo ganaron ustedes. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a cerrar con broche de oro esta revista ecológica VIP y de Family Days. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!